La gente escoge Santa María Ford porque somos una agencia galardonada y nos enorgullece tener la mejor selección. Financiamiento que funciona dentro de su presupuesto. Nuestro personal está capacitado y probado sobre el conocimiento de cada vehículo ofrecido. Para que pueda tomar una decisión informada en ofertas como estas. Arriende un nuevo Fusion o EcoSport por solo $199 al mes. O escoja una F-150 STX por solo $299 al mes. Queremos que elija Santa María Ford y permita brindarle el mismo servicio excepcional.